Te enfermas más cuando te pones triste o estás estresado. Y esto lo ha comprobado la ciencia. En este video te voy a explicar esto por qué sucede y cómo se relacionan las emociones en la forma como tú comes y cómo tú comes puede estar influenciando tus emociones. Una de las cosas que las personas no saben o no tienen conciencia es que los estados emocionales sí están modulados por la alimentación que llevamos. ¿Por qué? Porque los alimentos generan un efecto metabólico sobre tus hormonas y tus hormonas son las encargadas de tus estados emocionales, sobre todo en nosotras las mujeres. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, si ven mujeres este video. Y hombres también, que sus parejas durante el ciclo menstrual tienen estados emocionales más altos o más bajos, sobre todo cercanos a la menstruación. Y eso sucede por el ambiente hormonal. Nuestras hormonas ayudan a modular nuestros estados emocionales. Por ende, cuidarlas y sobre todo cuidar nuestra alimentación va a ser fundamental para controlar nuestros estados emocionales. Entonces, cuando nosotros estamos estresados o tristes, pasan muchas cosas al interior de nuestro organismo. No solamente el estrés impacta nuestro estado emocional, porque obviamente estamos alertas, sino también una cascada hormonal interna se genera. Entonces, cuando tú te estresas, las hormonas del estrés son adrenalina, sobre todo el cortisol. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se pone alerta. Eso tal vez lo has visto en otros videos, pero el cortisol y la adrenalina o el efecto metabólico del estrés frente al estrés es un efecto supremamente arcaico que viene desde nuestros antepasados, los neardentales, que cuando se estresaban, los estreses de ellos eran pasar largos periodos por frío, por hambre, no tener que comer o luchar por su vida. Entonces, estos estreses lo que hacían era optimizar el organismo y ponerte en modo alerta. ¿Por qué? Porque un tigre te va a comer, porque te estás muriendo de hambre, porque el frío te va a matar de frío. Entonces, este mecanismo tan arcaico, lo que hace es que tu cuerpo se ponga alerta y empiece a utilizar o a usar todas las reservas que tiene en el hígado en forma de glucosa, las libera el cuerpo. Hoy en día, el estrés que tú tienes o el estrés que tenemos, o es tu esposo o tu jefe o el computador o un informe, realmente tú no estás corriendo o peleando por tu vida, o esto no está pasando en la vida real, pero tú experimentas estrés en tu organismo y esto lo que va a hacer es que se libere glucosa al interior de tu organismo, porque en teoría tú vas a salir corriendo o vas a pasar un periodo largo de hambre y eso no está sucediendo. Entonces, lo que tu cuerpo siente, lo que tu cuerpo experimenta, es que ese azúcar que se libera al interior de nuestro organismo, que es como si te estuvieras comiendo un pedazo de un dulce así, súper dulce al interior de tu organismo, no se va a usar, porque tú ni vas a pelear por tu vida, ni vas a aguantar hambre, simplemente es tu jefe o un cuadro de Excel el que te tiene estresado, entonces no vas a utilizar esa energía. Entonces, esa energía que tenías como reserva para este tipo de situaciones, lo que vas a hacer es que va a pasar por tu sistema, como no la vas a usar, se va a guardar en forma de grasa. Entonces, las personas que se estresan en los estados emocionales, tienden a estar más predispuestas a ganar grasa corporal. Eso por un lado, pero adicional a eso, tu cuerpo tuvo un estímulo de azúcar a nivel interno. Entonces, pero ese estímulo de azúcar hizo un pico de insulina que se transformó, que rápidamente, como no se usó, esa insulina rápidamente bajó. Y posterior a ese estímulo hormonal, lo que va a pasar es que a ti te va a dar hambre. Entonces, las personas que se estresan mucho, tienden a tener picos de hambre o picos ansiosos. Entonces, por eso muchos de ustedes, cuando están estresados, están en la oficina, les da mucha hambre. Es por esto. Es porque tu cuerpo hace un pico de insulina rápido, que es un pico de insulina que no necesita o que tiene que desdoblar rápidamente porque hay un montón de azúcar disponible en tu cuerpo que no va a utilizar. Entonces, rápidamente ese pico se baja, se transforma y hace que te dé. Manda una señal a tu hipotálamo que hace que tú sientas hambre cuando realmente no existe esa hambre. Tú no necesitas esa energía adicional, pero que tu cuerpo que está en estrés te está diciendo, oye, la necesitas. Y realmente no está, no la necesitas. Entonces, te predispone a que te dé más hambre y te predispone a ganar grasa corporal. Entonces, adivinen qué pasa. Se comprobó en un estudio científico hecho en el 2019 que las personas pueden llegar a su vida hasta 4 kilos de peso, incluso comiendo saludable, si se mantienen en periodos consistentes de estrés. Así que si tú no has hecho conciencia de esto, es importante que lo hagas y que empieces a autoanalizarte y empezar a gestionar y a modular tus estímulos, los estímulos del entorno que tienes frente al estrés. Entonces, las emociones sí impactan la forma como ganamos grasa corporal y sí impactan la forma como comemos porque empezamos a sentir hambre y ganas de comer dulces o estos estímulos dulces por el ambiente hormonal que se desencadena en nuestro cuerpo por el estrés. Esto pasa con el estrés, pero lo mismo sucede con la tristeza. Nuestro cuerpo, cuando tenemos un periodo de duelo, de tristeza, genera unos estímulos al interior de nuestro organismo. Nuestro cuerpo está estrechamente relacionado o está estrechamente conectado con el sistema digestivo y el ambiente inmunológico, con el sistema inmunológico. Eso se llama eje intestino-cerebro. Es decir, lo que tú comes a nivel intestinal, la alimentación que tiene, afecta tu cerebro, por ende va a afectar tus emociones. La tristeza también hace que nuestro cuerpo se deprima. Muchos de ustedes cuando tienen tristeza dicen, ay, estoy deprimido. Realmente no es un diagnóstico de depresión, pero ustedes sienten que todo su cuerpo se apaga. Todas sus funciones van más lento. Y esto a nivel digestivo y a nivel emocional y sobre todo a nivel inmunológico pasa porque este intestino-cerebro está estrechamente relacionado o el intestino está también estresamente relacionado con el sistema inmunológico. Todo lo que tú consumes o pasa al interior de tu intestino va a tener un impacto en tu sistema inmune. Por eso, cuando nosotros estamos estresados y cuando estamos tristes, tendemos a enfermarnos. Porque lo que va a pasar es que esta tristeza va a generar un efecto a nivel de tu microbiota intestinal. Se ha visto que los estados emocionales sí pueden llegar a impactar las colonias, las cepas o el funcionamiento de tu microbiota intestinal y esto directamente va a afectar tu sistema inmunológico. Entonces, tú no vas a transformar igual los alimentos cuando estás en un proceso pasando, por ejemplo, un proceso de duelo. Que además, los procesos de duelo, tu cuerpo los lee como un episodio de estrés. Así que es normal y natural que pueda alterarse en tu cuerpo la forma como transformas los alimentos. Puedas empezar a tener distensión abdominal. Entonces, por eso, muchas personas cuando están o muy estresadas o pasan por periodos tristes empiezan a tener distensión abdominal, empiezan a enfermarse, les empiezan a salir ronchas en la piel porque se activan un montón de mecanismos de alerta en tu organismo que lo que van a hacer es que van a poner tu cuerpo y tu sistema inmune a sobre reaccionar sobre lo que tú consumes. Así como los estados emocionales influencian nuestro organismo y la forma como nosotros transformamos los alimentos, así también los alimentos que nosotros consumimos van a impactar directamente nuestro sistema inmunológico por supuesto y nuestros estados emocionales. Una forma de ver esto muy muy clara son tanto en los eventos positivos porque también son las emociones positivas como negativas. En diciembre o cuando estamos con amigos o llega el fin de semana que nos ponemos súper felices que nos vemos con amigos empezamos a incluir calorías discrecionales, calorías de más. Cuando estamos felices en parranda se nos olvida lo que existe en el entorno y empezamos a hablar con alguien y estamos súper emocionados y entonces empezamos a comer y no nos damos cuenta porque apagamos los sensores de esa conciencia y los sensores que nos dicen el balance de grelina leptina empieza a funcionar no de forma tan asertiva que este balance o esta relación de grelina leptina son las hormonas que se encargan de la saciedad y de la llenura. Entonces tú no estás atento a esto, tu cuerpo ya te mandó de pronto la señal no es llenado pero tú sigues ahí feliz comiendo calorías discrecionales y esto le pasa a muchísimas personas porque los estados emocionales felices hacen que consumamos muchísimo más alcohol, hace que comamos calorías discrecionales y con calorías discrecionales me refiero a las calorías que no necesitamos, nuestro cuerpo no nos está pidiendo activamente energía pero la alimentación cumple tres funciones a nivel psicosocial con los seres humanos. Una función de relacionamiento, yo me relaciono a través de la alimentación una función por supuesto fisiológica que es la función que hace en efecto en mi metabolismo y una función de conexión. Entonces a nivel cultural la alimentación nos conecta y no podemos dejar esto a un lado, ponerlo de lado y no tenerlo en cuenta. Así que si tú ya sabes que tú eres este tipo de personas que cuando se emociona ve tus amigos y te da un boost de energía conectarte a través de la alimentación pues tiendes a comer un poco más pues tienes que hacer conciencia un poco más de esto. De esto de forma positiva cuando tenemos emociones negativas ¿qué va a pasar? Pues obviamente nuestro cuerpo te va a pedir azúcares, te va a pedir comfort food o comida confortable y este es otro concepto que no hemos explorado mucho y es que cuando nosotros estamos pequeños así como les expliqué algún rato que tenemos una conexión a través de la alimentación nosotros hacemos neuro asociaciones positivas con ciertos tipos de alimentos que a veces esos alimentos no son necesariamente saludables como por ejemplo nosotros los colombianos muchos de nosotros crecimos con agua panela o con chocolate caliente en mi casa en mi caso particular mi comfort food o la comida que me daban de premio eran Cheetos un producto de paquete supremamente mal cuando nosotros tenemos estas neuro asociaciones positivas lo que va a pasar es que cuando nos sentimos triste la tendencia que vamos a tener es a buscar este tipo de alimento confortable en lo que ya conocemos o lo que nos genera familiaridad y amor sobre todo si tu mamá a ti te daba agua panela con queso te aseguro que en el momento que tengas un duelo amoroso lo que te va a dar ganas de comer va a ser eso entonces ¿por qué? porque es que lo que te relaciona con lo que tú tienes en tu cerebro en tu psicología en tu psiquis como neuro asociación positiva con el amor era la forma en la que te demostraban amor entonces de forma natural tu cuerpo va a buscar este tipo de alimento ahora bien si tú tienes una vida o un trabajo en el que no eres feliz esta sensación de disconfort va a ser permanente y constante varias veces a la semana y lo que va a suceder es que tú busques alimentación confortable muchos días a la semana y eso se va a trasladar y se va a traducir a largo plazo en una alimentación mala de forma consistente en el tiempo teniendo en cuenta que la gran mayoría de veces esta alimentación confortable no es saludable si tú tienes comfort food o tu alimentación o la alimentación con la que tú entiendes el amor por ejemplo chocolate mega dulce y tú no tienes una vida o todos los días llegas súper estresada a comerte un chocolate esto lo pasa también mucho en algunas culturas con la cerveza con el alcohol que es como el momento de confort tomo una cerveza y todos los días estás tomando cerveza pues esto va a tener un impacto directamente en tu salud y esto el problema es que va a ir afectando tu sistema inmunológico porque es que tu cuerpo entiende esta comida de forma positiva porque es comida confortable pero cuando ya se vuelve un hábito y es un alimento negativo y si aparte de eso tienes malos hábitos estructurales dentro de tu alimentación y aparte de eso durante la semana estás estresado y estás generando estos picos de insulina que te generan un craving o una ansiedad por azúcares y comes más azúcares comes carbohidratos y en la noche llegas a comer comfort food adivina qué es lo que va a pasar tu sistema inmunológico gracias al estrés y gracias a las emociones se va a ver impactado porque ya vimos hace un rato que las emociones están relacionadas con el sistema inmunológico entonces tu sistema inmune se va a empezar a ver deteriorado se puede incluso ver afectado tu microbiota intestinal y esto directamente va a generar un deterioro a largo plazo de tu sistema inmune en otro video vamos a revisar que lo puedes buscar aquí en mi canal de youtube cómo el sistema inmune está relacionado con estas emociones y cómo se activan estos procesos inmunológicos cuando tenemos estas emociones positivas o negativas frente al sistema inmunológico y cómo se ve afectado si te pareció útil esta información entonces compártelo por una persona que lo necesite dale like apóyanos y sobre todo comenta las cosas de las que quieres que sigamos hablando si te quedaron dudas o si quieres que ampliemos esta información por favor coméntalas aquí abajo y no olvides suscribirte para que seas el primero VIP al que le llegue este tipo de información que vamos a seguir creando yo soy Diana Castillo tú eres un nutricionista y epidemióloga y te enseño sobre nutrición para que no tengas que medicar si te한 se 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 Gracias.